Tu sol cruzada es plan de siempre, a mi corazón te cae encantado ¡Francia! 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 Te trajo a mi en el hermoso lugar, cuando era aquí fue tan valioso para mi Quiero saber cómo quieres bailar, siempre das tu mano Donde el amor, en cualquier lugar, voy al final de atraparar Es horrible que la madre no solo lo volteara, sino que también no lo alimentara. ¿Qué pasará con el niño ahora? No lo sé, por ahora lo trataremos. Tenemos de sus frutos el sabor, descubre que riqueza te rodea, sin pensar. Hola amigos, somos los trabajadores donados del doblaje y los invitamos a que se inscriban a Aftermoon Film. La mejor escuela, actuación, doblaje, locución, canto, canto para doblaje. Aquí nos vemos, aquí nos vemos, aquí nos vemos. En este 2020 no te calles con las ganas, inscríbete en Aftermoon Film. 2020, Aftermoon Film.